Hola Cate, quiero enviarte un saludo muy especial por el día de la secretaria, agradecerte por todo el apoyo que me das, agradecerte por tu alegría, por tu entusiasmo, por esa sinceridad que tienes con tus actuaciones, me encanta porque es una chica muy joven, muy desprevenida y realmente cuando uno está con muchos niveles de estrés, esa dosis de juventud es muy importante porque alegra la vida, porque hace el trabajo más fácil. Te mando un abrazo muy fuerte y bueno, espero que tengas un día de la secretaria muy contento. Hola Jenny, me han dado la oportunidad de dejarte un mensaje el día de hoy y el mensaje tiene como propósito darte las gracias. Gracias por estar siempre ahí, gracias por tener esa buena disposición, gracias por ser quien eres y gracias por estar ayudando a la subdirección académica en todo lo que se necesita. Eres de gran importancia en esta dependencia, mi mano derecha y espero que tengas un lindo día hoy. Es un gusto saludar especialmente a nuestras secretarias y secretarios en este importante día, reconocer su labor, su esfuerzo, su trabajo, su apoyo tan valioso en nuestras labores. Pero quiero mandar desde mi casa, desde la intimidad de mi hogar, un abrazo muy especial a ti John. Gracias por ser esa persona tan especial, gracias por ser mi coequipero, esa persona que siempre está pendiente, esa persona que ha forjado esos valores, esas iniciativas, gracias por tu aprendizaje a mi lado, por hacer que los días sean mucho más fácil, a veces por recordarme las cosas que se me olvidan y por todo lo que me aportas en el día a día. Johncito, para ti un abrazo muy especial, un gracias, un gracias desde mi hogar. La preciada Daniela, te estoy saludando en este aislamiento desde mi lugar de residencia para felicitarte en el día de la secretaria, para agradecerte por la decisión que vienes adelantando y para pedirle a Dios que te siga cuidando en todo este tiempo especial que estamos viviendo y que sigas preparándote cada vez con mayores competencias para el servicio de nuestra comunidad educativa. En este día de la secretaria quiero darle un gran saludo y felicitación especial a esa escudera, a esa acompañante, a esa guía que está conmigo en todo momento, Raquelita, felicitaciones en tu día. Tocó esta vez a la distancia, pero estará pendiente la invitación ya cuando podamos pasar esta cuarentena. Un gran saludo, realmente tu labor es indispensable, es realmente un apoyo que pudo sentir una vez que acabo de entrar, tanto en forma presencial como en manera remota, has estado ahí para dar ese apoyo, así que felicitaciones en tu día, un gran abrazo a distancia y espero que nos vamos a ver nuevamente pronto. Hola, Licita, quiero darle un saludo muy especial hoy en el día de la secretaria y aprovechar la oportunidad para agradecerle toda su labor, todo lo que usted hace en el programa, para que todo salga bien, para que cumplamos las metas, toda la atención de los estudiantes. Me siento muy afortunada de tenerla al lado mío, trabajando y haciendo posible que saquemos adelante ese programa. Un besito y que Dios la bendiga. Normita, bueno, desde el confinamiento te quiero enviar un mensaje de agradecimiento por todo ese compromiso, por todo ese entusiasmo que has tenido desde el momento en que llegaste al programa. Sé que no ha sido fácil, ha sido un proceso de adaptación complejo, que te ha tocado difícil, pero yo valoro muchísimo todos los esfuerzos que estás haciendo y pues desde esa perspectiva agradecerte infinitamente por todo lo que estamos desarrollando. Entonces, feliz día a la secretaria, que termines de pasar un gran día y estamos pendientes por cuartos de vos. Hoy estamos enfrentando tal vez uno de los retos más importantes como humanidad. Afortunadamente lo estamos haciendo desde nuestras casas, rodeados de nuestros seres queridos y lo estamos haciendo desde nuestro trabajo, rodeados de nuestra familia. Ustedes, más que compañeros y amigos, son familia. Marcela, Diego, Luz Marina, Carolina, sin su trabajo constante y dedicado, sin su apoyo, su cariño, su perseverancia, su rectitud, no podríamos llevar adelante los sueños de más de 1.600 familias que han confiado en nosotros para ser parte de su esencia, para ser parte de su ADN, para ser parte de su proyecto de vida. Mil y mil gracias por todo lo que hacen por nosotros y por cada una de las personas que en algún momento han requerido su apoyo. Los llamo a que sigamos así, entregando cada día lo mejor de nosotros al servicio de los demás, que sigamos cada día uniendo lazos de afectividad con el otro, que sigamos cada día buscando la manera de ser mejores. De todo corazón agradecemos infinitamente su esfuerzo y su dedicación. Un abrazo enorme desde la distancia. Carmencita, la secretaria de la Facultad de Ingeniería Civil, una mujer que con su invaluable trabajo ha logrado que tanto profesores, estudiantes, egresados y toda la comunidad universitaria de la Facultad haya logrado conseguir sus sueños, sus retos y crecer cada día más. Carmencita, gracias. Gracias por enseñarme a ser ese gran ser humano que eres. Gracias por permitirme conocerte y gracias sobre todo por hacer esa sinergia y ese equipo conmigo. Te envío desde la distancia un abrazo muy especial. Sabes que tienes todo mi cariño, todo mi aprecio y todo mi apoyo. Hoy solo quiero decirte gracias. Te quiero mucho, Carmencita. El día de hoy quiero extender un saludo muy especial a Marcela Montaña y a Diego Mora, nuestros secretarios en la Facultad de Derecho. A ellos toda mi gratitud y aprecio por su dinamismo y personalidad, por su profesionalismo, por ayudarnos en todos los procesos de la Facultad. Un abrazo y un feliz día. Personas como tú, Maritza, son proactivas y no se limitan a contestar y escribir cartas. Ustedes organizan, planifican, administran, proyectan la imagen del programa y de las áreas de la universidad. También pueden dirigir y por ello son consideradas el brazo derecho de todo buen jefe. Te apreciamos por tu gran labor y te expresamos en este día nuestras sinceras palabras de agradecimiento. A ti, Maritza, como nuestra secretaria. Carmencita, de parte de esta familia de la Universidad Cooperativa de Colombia, en especial del programa Ingeniería Civil, queremos en este día tan especial extenderte un abrazo fraternal y un beso muy cariñoso en el día de la secretaria. Bueno, usted sabe que más que una secretaria es una amiga, nuestra compañera, y es esa puerta de entrada de la comunidad académica a la facultad. Tiene el récord de ser la secretaria que más tiempo se ha consolidado en el programa y espero que nos acompañe por muchísimo tiempo más, porque usted es la cara alegre, esa cara de simpatía, esa cara amable y esa cara que le brinda toda la información a nuestros estudiantes, a nuestros profesores y a todo lo que la requieran. ¡Feliz día! Y esperemos que mi Dios me la siga bendiciendo y nos siga acompañando por mucho tiempo más en la universidad. ¡Felicitaciones! Y bueno, muy buenos días. Espero que ustedes, su familia, Matías y todos en su casa estén muy bien. Y también quiero aprovechar la oportunidad para darle las gracias por todo su acompañamiento, por todo su buen desempeño con la oficina de multilingüismo, todo lo que hemos logrado tanto de manera remota este último mes, como todo su acompañamiento en los últimos meses de trabajo. Realmente es muy grato contar con ustedes, con su buen desempeño y sobre todo con su alegría, que eso es también demasiado importante. ¡Feliz día! ¡Feliz día de la secretaria! Y espero que lo disfrute y que todo salga muy bien. Desde que inicia el día hasta que termina, siempre he encontrado en ti una aliada que me apoya, que me ayuda, que me colabora, que siempre está presta a la universidad y al programa. Aleja, en este día, muchas gracias, en el día de la secretaria. Quiero enviarte un abrazo, que Dios te bendiga y sigue con tus metas. Eres una chica muy valiente, muy responsable y dedicada a su labor. Gracias. Este es un mensaje para las mejores secretarias del mundo. Las mías. Alejandra y Liliana, de la Facultad de Derecho de la Sede Espinal. Quiero felicitarlas muy especialmente hoy en su día. A ustedes, mis compañeras que son las mejores. Mi mano derecha, mis amigas incondicionales. Gracias, muchas gracias, por hacer parte de este equipo de trabajo y por ayudar a que nuestra universidad día a día crezca. Pásenla excelente en su día. Protéjanse mucho en familia. Pero sobre todo, sigan siendo como son. Únicas e incondicionales. Un abrazo. Chao, chicas.